Hola Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Esperen, déjenme acomodo la cámara Yo le digo a Daphne que ahora que sonrío mucho Porque tengo carillas, me parezco No nos han visto la película de Sonríe Mira, pon una foto en la de Sonríe Dice que doy miedo y ahora que sonrío mucho Daphne me dijo que ha cambiado de rutina de ejercicio Yo ya cambié Y que ahora les quiere mostrar su nueva rutina Entonces esta es la nueva rutina de Daphne Para que tener esas tarjetas y para tener ese tu espacio Número uno, tomar coca Cola Ojo Si te llega a pasar algo Eh, no es mi perro Yo no soy ni No es Solo va a decir lo que ella hace Ok La rutina de ejercicio que ella hace Yo la voy a seguir obviamente Para ver cuánto ustedes podrían aguantar siendo principiantes Porque ojo, Daphne hace ejercicio Yo no hago A mí no me metan en esas cosas que a mí no me gustan Pero bueno, hoy lo intentaré por ustedes, amigos Este muchacho me llena de orgullo Daphne no hace ejercicio así todos los días Pero sí dos veces a la semana Sí Yo quiero mostrar mi ovni de ejercicio porque me lo compré para este video Muestren su talento, chicas ¿Vieron? Ahora tu hermana muestra tu ovni de ejercicio Cielos, qué macizo Ustedes voten aquí abajo ¿Quién creen que esté más mamada? ¿Daphne o yo? Y ahora, en un test de boxeo ¿Quién creen que gane? ¿Daphne o yo? Miren, si este video Ya me digo eso, me da pobrecitos Si este video llega a un millón de vistas en un día Daphne y yo hacemos una competencia de box entre nosotras dos Para tirarnos los brazos Por favor que llegue Por favor que llegue Para quitarme todo este coraje que tengo con mi hermana La velada de las jotas Vamos a empezar Vamos a comer todo y ahorita les enseñaré Bueno, ahora sí, vamos a empezar Una cosa, les quería mostrar una cosa, amigos Daphne tiene su tapete Y como yo no hago ejercicio Me traje mi toalla Pero bueno, ahora sí, vamos a acomodar y empecemos Acabo de pedir una pizza para ahorita Déjame, déjame, déjame Está muy toallá ¿Por qué no mueves? Daphne pone música Pero obviamente no vamos a poner música Porque nos quitarán el video Por copyright ¿Qué es lo primero que haces? Primero estirarnos Ok Estirarnos No, no, no estoy bien calentado No sé si esté mal o calentar Pero yo nunca caliento Porque yo no me caliento Ok, ahora sí Empezamos con lo básico Que es el trote Ok Trote Trote ¿Cuántos segundos? Treinta Treinta segundos en el trote Ustedes pueden usar este video para hacer todo al mismo tiempo que nosotras, ¿ok? Una, dos, ya. Esto está fácil, esto yo sí lo puedo hacer y no es como que difícil para mí. Entonces... ¡Fuelta bien! ¿Me confío? ¡Bien, bien, así! ¡Fuelta bien! ¿Ya? No. ¿Ya? Oigan, soy pésimo para hacer ejercicio. Por eso no puedo hacer el gim. A mí no me deja ni el gim, pero luego me robo. Bueno, eso es lo de calentar de darle. Así se calienta mi hermano. Empezamos con un ejercicio favorito. No sé cómo se le llama, bicicleta, creo. ¿Pero te acuestas? Estos son 25 segundos. ¿Ah, son por segundos? Ajá, sí. ¡Una, dos, ya! ¿Por qué se le ha hecho con tu compras? ¿Por qué? Ay, me duela, me duela. No es posible. Yo no pierdo. Yo no puedo perder. ¿Quieres ver el protegimiento? ¿Cuántos segundos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ao! Después, te pones así. ¿No te lo acabamos? ¡Ya! ¡Rápido! ¡Oye! O luego te relajas. ¿Qué 10 segundos de esto? ¿Cómo se me lleva en el sol? No sé. ¿Este está medio fácil? No, es subiendo o bajando. ¡Ah! Subiendo o bajando, ¿crees? Subiendo o bajando. ¿Qué crees que? ¿Te tienes que poner los tines más mozos que tengas? Porque son como los tines más mozos. ¡Ah! ¡No son esos gobes! Ajá. ¿Qué buen dato? ¿Cuántos segundos de esto crees? ¿Uno? Bueno, estoy encho. ¿Cuántos segundos? Y ya. Siguiente. ¿Te acuestas? Tranquilos. ¿Y los pies? No pregunto, espera. Es que no podemos esperar, ¿toy? Una pregunta. ¿Por qué las chavas que hacen ejercicio siempre se ven tan bien haciendo ejercicio? Eso no me lo pido. ¿Era para tomar un descanso? ¿No te hagas descansos? No. Tu cuerpo lo usa, relaja y ni sirve. ¿Ve por un agua? No. ¿Qué es eso? ¿Dónde los dedos? Levantada, levantada. Levantada. ¿Dónde está chido? De aquí hasta abajo. ¿Dónde está chido? 20 minutos. ¿Dónde está chido? ¿Dónde está chido? ¿Dónde está chido? ¿Dónde está chido? No me lo pido. Si ustedes no saben, es que yo tengo muy buena genética, entonces apenas hago 20 segundos de... A veces no hago ejercicio en un mes y nada más hago ejercicio. Y miren. O sea, a mí me gusta mi abdomen y no hago ejercicio. Ay, ya. A presumir. Nada más a presumir ella. Ahora sigue plancha. Eso es lo que más odio, la plancha. De plancha van a ser 30 segundos. Pero cuando se termine la plancha no te puede que acostar. Se termina la plancha y luego le hacemos otros 30, pero así. ¿Ok? Déjame y les muestro porque no están viendo bien. A ver, está haciendo plancha, pero la plancha es así. No. ¿Cómo es la plancha? Así. Y luego se acaba la plancha a los 30 segundos y luego son 30 segundos haciéndole así. Luego se termina esto y ahora es esto. Espérate, espérate. Paso por paso. Primero plancha y luego los de lado. ¿Ok? Ojo, denle like si quieren que Dafne abra su propio canal de ejercicio. Dafne, ¿esa es la rutina de Clarty? No. Estos son ejercicios de varios videos de Clarty. Y a mí son los ejercicios que más me sirven. Que yo literalmente escogí personalmente de que eso no se me va a necesitar y es mi resultado. Ok. A darle. Cancha, 30 segundos. Una, dos, tres. ¿Estoy en el marco? Sí. Bien, pendeja. 10 segundos. Vamos. Sí, se puede. Grita. ¡Ah! 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿5 segundos de descanso? 5 segundos de descanso. Ahora sí. Ahora sí. Una, dos, ya. Peladito, se ve más bonito. ¿Tú dirías que este ejercicio te ayuda a marcar la cadera, hermana? Cintura. Ah, digo, la cintura. Sí. Porque cadera es más... Ok. Pero te ayuda, ¿no? Sí, claro. Ay, ya. Yo ya. Descanso. Siguiente. Descante. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Listo. Listo. Está listo. Siguiente. Es como que... Bicicleta, pero acostada. ¿Sí, amigos? Bicicleta acostada. Ya me la voy a darme. Porque ya me cansé. Dale, hazlo, hazlo. No, ya lo hice, güey. Nada más tantito. Es la bicicleta acostada. Mírela. 20 segundos. 20 segundos así. Daphne ya está sudando. Es hora de tomar un poco de agua. Dice mi mamá. No hay recomendación de tomar agua fría. Y Daphne, obviamente, toma agua fría. ¡Dame! Ya llegaron mis papás. Sí, vamos a estar a la universidad. ¿Qué tienen de su carna? ¿Qué les dijimos? Mi mamá le dijo, no estés tomando frío. Nelly me dijo que tomara. ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡A mí la pizza! Pizza después de hacer ejercicio. Que si van a hacer ejercicio, se compren un tapete como el de Daphne. Te van a oler los huesos. Si acuestas, 20 segundos haciendo el asunto. ¿No sabes cómo se llama ese ejercicio, hermana? ¿Levanta patas? No sé. Le vamos a poner levanta patas. ¿Cuántos segundos? 20. 20 segundos, amigos. 1, 2, 3. Sí. Vamos a ver si puedo hacer los mismos que Daphne. Ay, Lucita, se me dañe a hacer. Eso. Eso. Ya. ¿Qué pude, amigos? ¡Sí pude! Hermana, una pregunta. Ya que estamos interrogando a Taparetillos, también tenemos ejercicios que tú haces. Esto es un ejercicio rápido, ¿verdad? Y de que, ay, mañana tengo que ir a la playa. Hago este ejercicio. Tampoco no es para sentirse. No soy una gym rat. Si tú dices, oigan, hice ese ejercicio por un mes y no vi resultados. Llegó la pizza después del ejercicio. ¡Bien! Papi, me pasó eso. Juan, Juan. Juan. Ah, es que me gusta ese ejercicio. Sí, es que yo toda sugo. Oigan, y también yo ejercicio, ¿saben cómo? Subiendo hasta el tercer piso todos los días. Como 20 veces al día. Todos los días. Así es, Daphne. Su cuarto está en el tercer piso. Si no han visto el house tour, vean el video. Entonces, haces ejercicio subiendo y bajando y subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Y que también tu anatomía, la cerveza y el tequila. Y tu boca con la mía, ya no puedes tomar. Daphne dice que faltan cuatro ejercicios más. Faltan 20. En realidad, faltan 20, pero yo le dije que cuatro porque ya no aguanto. ¿Cuál es el siguiente, hermana? Este. 15 segundos, 30. Ese ejercicio. Se ve fácil. Vamos a intentarlo. Dos, tres. Qué fácil esto. 15 segundos. No se siente tan mal. Un poquito. Tanto, si se necesita, es perfecto. Listo. Ya. Siente. 20 segundos. Ok, siguiente ejercicio. De esto. Pero tienes que tener las patas arriba. Y bajas. No abajo. No hagas trampa porque no va a funcionar de nada. Una, dos, ya. Tienes que mover toda la... El cuerpo, ¿verdad? Este sí está un poco difícil, pero el más difícil de todos yo creo que fue la plancha y las actividades de la plancha. Es que la plancha la ha seguido. La plancha para gente ayudar. La plancha para gente ayudarla. ¿Qué es lo mejor? Ah, pues el babbo en plano. Miren, yo creo que podría ser ejercicio con otra persona y estoy platicando durante mucho tiempo. Yo hago ejercicio, me motivo más cuando me tomo un buen outfit y digo, lo que voy a usar. Y cuando no se ha recorzado ejercicio, hago un playlist, yo tengo un playlist. Por si no me siguen en Spotify, estoy como bajo en JMI y tengo varios playlists. Playlist sad, playlist hot, cuando ando hot. Estoy encontrando triste. Playlist cuando tu mamá se te deja salir. Tengo otro. También tengo playlist para ejercicio. Entonces, tú haz una playlist con las rodas que digas, estas rodas me motivan a estar bailando, saltando y así. O coméntenos aquí qué les ayuda si son de hacer mucho ejercicio para que apoyemos a los demás. Y siempre pon un espejo. Pon un espejo porque tú te ves y te sientes como una persona que hace ejercicio. Pero ahora sí, nos faltan dos más, hermano. Ahora viene uno súper, hiper, mega cansado. A mí me cabe ese ejercicio, pero te sirvo mucho. Déjenme acomodo la cámara, amigos. En este ejercicio... Uy, qué rico. Arequitas. Comprate empanadas. Pero ahora sí, hermana. Estas son 10 repeticiones, ¿ok? Salto y luego te agachas, grabo, agacho. Ah, déjame, grabo, agacho. Ahí voy. Para que lo vean mejor ustedes. Muy bien. Te agachas, pam, pam. Y otra vez. 10 de esos. Te voy a dar las piernas, hazlo todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Hagámoslo. 10 repeticiones. Y después de ese ejercicio sigue el último, que también es saltando. 1, 2, 3, 1. 2. Ah, tengo que saltar con voladas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Último. 10. Es que a mí me caga los ejercicios de pierna. Si lo pongo como el más cansado, es el más difícil de todos, amigos. Te quedé en rutina con la pierna y yo no tengo pierna, pero yo no estoy de qué plana. O sea, literalmente así, no estoy. Mínimo. De mi mamá, qué tantito. No tengo una S. No sé cómo bailes, J.M. Y también tengo un ejercicio para eso. Para que Mínimo no te veas de qué. Entonces, si quieren el ejercicio, coméntenos para que Dafne se abra su canal de YouTube de ejercicio. Ahora sí, hermana. Dame un poquito de agua. Me estoy sobrando la pizza, güey. Ay, sí está la pizza. En fin, como con hielo. Venga, no, nos estamos mintiendo. Ya les estás tomando el premio aquí. No hagan esto. Estás en ejercicio, no coman comida fea. Pero a nosotros nos ayuda la genética. Nuestras calorías se queman siempre muy rápido. Bueno, yo aparte nunca hago ejercicio, entonces... Siete repeticiones. Ok, va a ser esta. Siete. Sentadilla. Ok, una, dos, tres. Sentadilla. Esta, hermana. Sentadilla. Brinco. Ok. Ahora sí, vamos a ver bien cómo es. Sentadilla. Brinca. Ok. Ya es la última. Sí se puede. Si ahí en casa estás haciendo ejercicio, tú puedes llevarnos en lo final a darle. Una, dos, tres. Sentadilla. Brinco. Sentadilla. Brinco. Sentadilla. Tres. Brinco. Sentadilla. Faltan tres, faltan tres. Una, dos, tres. No te burles de mí. Amigos, vean en cámara lenta mi salto. Ahí va. Estoy pésima para hacer ejercicio. Pero, amigos, ya acabamos la rutina. Aquí comenten qué les gustó, qué no les gustó. Esta es la rutina que hago. Es el último momento que me ayuda mucho. Es mi favorita. Pero si ustedes quieren que empiece a subir, ¿de qué? Día uno. Día dos. Día tres. Aquí podemos poner videos de Dafne. Podemos ahora subir cinco videos a la semana. Y el quinto video que Dafne suba su rutina de ejercicio. Y ahora yo voy a estar de los lona y también de gym rat. Así es. Suba su rutina de ejercicio. Aquí comenten, si quieren. Obviamente van a ser videos muy cortos, de tres minutos, cinco minutos, máximo. Porque también Dafne, imagínense estar grabando cada semana. Oigan, cuando vean este video, ya habrá pasado la fiesta de los 20 millones el 8 de julio. Pero está la fiesta del 12 de agosto. Se va a poner bien. Si ya vieron cómo se puso la fiesta el 8 de julio, vayan a la del 12 de agosto porque ya hay pocos boletos. Se pueden conseguir en Siva. Es en Monterrey la fiesta, recuerden. Se encuentra por Avenida Universidad, esquina Avenida Sendero Divisorio. Si vemos que le va muy bien a la fiesta, vamos a hacer otra en otro estado. Así es. Así que vayan y apóyenos. Nosotros los queremos mucho. Nos encanta conocerlos a ustedes. Y pues el video se acabó aquí. Esperemos les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como DalisJM. Y yo como DafneJM. Juntas, hermanasJMO. O DalisNDA. ¡Los amamos, chicos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!